Hola, hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, pues, ¿cómo se la están pasando? Hola, amigos, hola, mundo. ¿Qué creen? Pues aquí estamos hoy jueves, nuestra rutina de todos los días. Hoy les vamos a compartir que, pues, vamos a ir a lavar, vamos a comer y, pues, vamos a hacer lo mismo de siempre. La rutina de todos los días, gustosos, felices, contentos y aprovechando, pues, pasen un feliz fin de semana y feliz día de muertos para México y feliz Halloween para Estados Unidos. Pues, miren, aquí en esta ollita tenemos tel de canela, es lo que vamos a tomar para ahorita que vamos a comer. Primero vamos a comer, nos vamos a preparar y nos vamos a ir a la lavandería, vamos a ir a lavar. Entonces, miren, aquí ya está nuestro tecito de canela, vamos a comer un rico bistecito de lomo, ahorita lo vamos a asar aquí en el comar y vamos a comer un pedacito de cecina. Llegó Alejandro es del trabajo y trajo cecina y trajo estos bistecitos de lomo y pues los vamos a comer con una ensalada de lechuga. Vamos a poner el bistecito con una ensalada de lechuga. Tomate con pesito, unos tricolitos y con patitas. Vamos a ponerle un poquito de cecina, amigos, aquí estamos. Saludos, saludos para todos. Y pues es lo que vamos a comer ahorita. Vamos a comer para irnos a lavar. Vamos a ponerle un poquito de estacionador. Un poquito. Esto sale muy bueno. Un poquito de estacionador, un poquito de estacionador. Disfruten mucho del Halloween en Estados Unidos. Disfruten mucho del Día de Muerte. Nuestras tradiciones de México. Y de nuestras tradiciones, de nuestra cultura. De que a pesar de la situación que estamos pasando a nivel mundial, pero no perdamos el espíritu y el ánimo. Y que más, que más, que más, que más, pues, pues, las tradiciones, principalmente, les dejamos aquí cocinar nuestro, nuestro bistecito. Y pues saludos a todos, ahorita les comparto la lavandería, ahorita les voy a mostrar este, que es donde lavamos. Y bueno, pues aquí estamos ya nuestro tecito de canela, ya está. Miren, entonces está ahí la lumbre, pero ya vamos a apagarle porque ya, ya está. Un tecito de canela con cafecito no nos cae mal, ¿verdad? Vamos a voltearla en nuestro bistecito. Ahí. Se me complica un poquito porque como lo estoy haciendo solo con una mano. Ahí va, la una, las dos y a las tres. Ahí está ya. Está muy, muy bueno el bistecito. Bueno, entonces, vamos a comer esto el día de hoy. Pues sí, pues sí, aquí seguimos, amigos. Aquí, miren, ya se está cociendo nuestro bistecito de lomo. La verdad es que está quedando muy sabroso, miren. Entonces, vamos a esperar unos segunditos que termine de coserse y vamos a preparar esta cecina. Esta cecina está muy buena. Y le tomo un cajito de canela. Aquí estamos, aquí estamos. Y bueno, miren, aquí tengo queso ya preparado porque lo vamos a comer con lechuga. Con esta rica cebolla moradita. Miren, aquí ya tengo jitomate. Aquí ya tengo lavado y desinfectado. Tengo col, que es repollo. Y nuestra lechuga. Nuestra lechuga y la vamos a acompañar con esta, miren. Con la ranch, con el aderezo. ¡Ale! Ven, vamos a comer. Ok, acá te espero. Que nos vamos a ir a la lavandería. Ok, te espero. Bueno, bueno, pues aquí seguimos. Este, ya vamos a sacar estos ricos bistecitos. Ya vamos a comer. Ven, Ale, a comer. Vamos, vamos, que nos vamos a la lavandería. Y bueno, pues continuamos. Este, vamos a comer. Esta es nuestra rutina de todos los días. Ale, Loli, Family Vlogs. Les enviamos saludos. Nuevamente, feliz día de Halloween y día de muertos. Bueno, aquí continuamos. Bueno, pues aquí continuamos con nuestro video. Ahora se está cociendo la rutina, miren. Aquí están para Ale, para yo, para Loli. Y aquí ya están nuestros bistecitos, miren. Ya quedó muy sabroso, miren. Ya se cocieron muy bien. Y aquí están, aquí están los dos platos. Ya nada más vamos a esperar a la cecina. Y, pues para ponerla aquí en el plato. Entonces, para comer, porque eso se enfría muy rápido. Vamos a, vamos a voltear la cecina. Vamos a voltear la cecina con mucho cuidado. Entonces. Ahí está. Vamos a voltear el otro pedacito. Ale, vamos a comer. Ven. Porque ya está, esto ya está. Se va a enfriar. De verdad que sí se enfría muy rápido. Entonces, esta es nuestra rutina. Llegó Ale del trabajo. Ya se bañó. Me trajo cecina. Me trajo estos bistecitos. Es lo que vamos a comer. Y. Pues nos vamos a la lavandería, miren. Entonces, aquí estamos. Bueno. Continuamos. Bueno, pues aquí estamos. Miren, así ya quedó nuestro plato. Exactamente. Esta es nuestra cecina. Este es el bistec. Y miren, con una ensaladita de lechuga. Con jitomate, cebolla. Y quesito. Y aquí tenemos. Papa frita. Entonces, esto es lo que vamos a comer. Y esta es nuestra rutina. Como siempre, de todos los días. Hoy nos tocó comer esto. ¿Qué más les puedo decir? Aquí tengo un cafecito. Aquí tengo crema. Para una rica tostada. Aquí tengo unos frijolitos con chorizo. Miren. También deliciosos. Aquí todavía tengo papita. Que es papita frita. Aquí tengo una. Una, este, salsita verde. Y unas tostaditas para acompañarlas con crema. El agua. Aquí tengo las servilletas. Y, y, y. Tucu, tucu. Nos regresamos. Este es el plato de, de Ale. Miren qué rico. Igual, este, tiene aquí, pues, este, su cecina. El bistec. Su ensalada de lechuga. Su, su papita. Que se ve, se ve, este, deliciosa la papa. Quedó muy sabrosa. Y bueno, amigos. Pues, esta es nuestra rutina de todos los días. Vamos a comernos. Vamos a la lavandería. Este, y les comparto que, ¿qué creen? Miren. Alex, como pasó a la tienda. A comprar, este, los bistecs y la cecina. Miren qué bonito. Me trajo pan de muerto. Miren. Nos lo vamos a comer con, con la canelita y el cafecito. Miren qué rico. Miren qué delicioso. Gracias, gracias, señor. Por este pancito que nos vamos a comer de este año. Vamos a probar pancito de muerto. Miren qué rico. Y bueno, vamos a degustarlo con un tecito de canelita y un cafecito. Pues, aquí estamos. Aquí estamos y, este, pues, vamos a disfrutar de estos alimentos. Nos vamos a la lavandería porque tenemos que apurarnos. Bueno, saludos a todos, a todos, a todos. Buen provecho. Feliz día de muertos. Feliz Halloween. Y seguimos. Bueno, 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 amigos. Con esta imagen de nuestro pan de día de muertos. Que lo vamos a degustar aquí en Dayton, Ohio. Qué riquísimo. Y con esta imagen, pues, seguimos la segunda parte del video. Y nos vemos en un ratito. Exactamente en... En donde dijimos, en la lavandería. Mira. Bueno. Vamos a tomarle una foto al pancito. A la una, a las dos, a las tres. Ahí está. Bueno. Nos vemos en un ratito en la lavandería. Bye, amiguito. Bye. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se le están pasando? Bueno, ¿qué creen? Que les estamos compartiendo el día de Ale Loli Family Vlogs. La rutina de todos los días. Pero, precisamente la rutina de hoy. Hoy es un día jueves. Y, pues, nos tocó lavar. ¿Y qué creen? Miren. Precisamente, todo lo que estoy mostrándoles del lado izquierdo son las lavadoras. Hay de diferentes tamaños, de diferentes precios. A nosotros nos encanta venir a esta lavandería. Porque de acuerdo a la cantidad de ropa, pues, es este... El tamaño de las lavadoras, las libras, ¿verdad? Está muy bien esta lavandería. Está muy accesible, muy tranquila. Y, miren. Todo lo que estoy grabando de este lado, del lado derecho, son las secadoras. Miren. En la parte de arriba, donde inicia la primera hilera de la parte de arriba. Esas dos que se ve que está dando vuelta, pues, precisamente es nuestra ropa. Ahorita ya estamos esperando el proceso de secado. Y, bueno. ¿Qué les puedo decir? En la primera lavadora tengo toda la ropa de color. Y la segunda es toda la ropa de todo el uniforme de dos semanas de Ale. Y, en la parte de abajo, pues, tengo dos lavadoras. Perdón, dos secadoras. De emoción, nada que estoy grabando. Estoy diciendo lavadoras. No, son dos secadoras. De... Una es de tapetes y la otra es de cuartinitas. Entonces, aquí estamos, miren. Es una lavandería grande. Y qué padrísimo. Nos tocó estar solitos, miren. ¿Cómo ven? Hola, hola. Hola, hola. Vamos a hacer un TikTok de lavandería. A la una, a las dos, a las tres. TikTok, 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 TikTok. TikTok, 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 TikTok. TikTok, TikTok. Correle, correle, correle. Tic-tac, tic-tac, correle, correle. Para que se vean las pantallas de TikTok, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Eso estuvo bueno. Como no hay gente, ¿eh? Que creen que estamos aquí jugando. Pasando el ratito. Pero ya vieron el TikTok que pasó corriendo de la plaguera azul. Ese panzoncito. Eso es TikTok, tic-tac, tic-tac. TikTok, tic-tac. Saludos, felicidad de semana. ¡Buuu! Ya se viene el tiempo de ¡Buuu! Día de muertos. Salud Chupacabras. Estamos solitos aquí en la lavandería. Eso está bueno, ¿verdad? Mucho bueno. TikTok, tic-tac. Vamos a ponerle música. Vamos a ver. Vamos a buscar una música. Saluditos. Desde Dayton, Ohio. Para el mundo tic-tac, tic-tac, tic-tac. Así es, amigos. Bueno, vamos a seguir continuando. En este video es un video que les vamos a mostrar el diario de Loli Family Vlogs. Saludos a la distancia. Gracias por ver el video.